hola gente qué tal cómo estáis estamos de vuelta en ring world y fuego hay fuego me cago mal empieza la cosa más mal empieza la cosa a ver este fuego de aquí es un problema si este de fuego de aquí es un problema también todos son un problema y mi casa de madera malo 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 arquitecto zona hogar son agar son agar son agar ok ok esto es hogar esto es hogar también esto es hogar esto es hogar esto ya de aquí ya no es hogar la parte de aquí ya no es hogar aquí lo vamos a ver de momento así tal y como está vale vamos a ver servicio de incendios me habéis dicho que también que tengo que investigar sí 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 yo no sé que tengo que investigar y sé que tengo que hacer cosas de para que no me haga lo sé no sé vamos por parte y tiene que hacer un escultor tiene que sí ya los te das la sensación que me estoy quieto no estoy quieto estoy sufriendo todo el rato vale señora tenéis que levantar y tenéis que apagar el incendio así de claro quería dormir bueno prefieren morir prefieren morir en el fuego no verdad no prefieren morir en el fuego vale pues si no prefieren morir en el fuego cállate la boca chaval esto se me va a ir de las manos tío esto se me va a ir de las manos esto se me va a ir de las manos o es que no paran de caer es que no paran de caer a ver vamos a intentar apagar esto otro con cuidado que no te quemes se me va se me va se me va de la mano se me va de las manos se me va de las manos vale estamos apagando estamos apagando estamos apagando bien 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 jula que está cayendo ha terminado bien señor topo gracias señor topo acoja cómo va eso pues no lo sé esto no se para vale 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 a ver perímetro 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 señores perímetro 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 no 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 lo estamos parando no es el momento capivara no es el momento para ti ahora no estoy yo para esto tenemos que apagar el fuego al capivara que le den por saco ahora mismo no me puedo estar a estas tonterías no sé dónde está el capivara pero ahora mismo el fuego 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 vamos mercadero de armas comercio de textiles fuera vale mercadero de armas que viene que viene juego de los capivara que vienen los capivara que no es el capivara atrás pero que viene mucho no es el momento capivara no es el puñetero momento vale no es el momento en serio en serio capivara y no por el fuego anda no es el puñetero momento ahora mismo hay el perro hay el perro hay el perro vale fuego un poquito de de yo que sé de tranquilidad por favor no pido tanto yo no pido un minuto de tranquilidad en la vida a ver apagar el fuego antes de que se expanda más jefe esto no se para sí 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 dale 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 vale jacuja está un poco herida por la mordedura del capivara pero porque ha sido una mordedura no pero no debería de ser el fin del mundo vale nos amó una fractura en la mandíbula por culpa del capivara vale ahora la mandamos a qué pasa ahora mayor riesgo de colapso mental en jacuja vamos a ver jacuja ambiente feo cansado hambriento jacuja estamos ardiendo vale hay un fuego ya sé que la cosa no está ahora mismo muy bien pero bueno estamos en ello venga va vamos a terminar esto el ambiente frente frío se se puede quitar vamos vamos que nos arde la choza señores apagar el fuego 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 venga ya tenemos un foco controlado vale sólo nos queda otro foco nos queda un foco nos queda un foco nos queda un foco nos queda un foco es que esto no ha terminado He seleccionado una tortuga Para que se ponga en modo ataque, no pasa nada Chicos, no es por nada Pero es que, de verdad que queda Todavía otra zona ¿Qué tal si acabamos el trabajo? ¿Vale? Venga Extinguir, 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 extinguir Podría haber sido peor, ¿eh? Podría haber sido bastante peor Venga, va, se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba ¿Vale? Una crisis menos Una crisis menos, venga, podéis ir a dormir ¿Qué hora es? Vale, vamos a aprovechar que son Las 10 de la noche Para cambiar esto ahora A ver todo Vamos a limpiar, limpiar, limpiar Limpiar, limpiar Limpiar Y limpiar, vale Os podéis acostar a las 12 Dormir hasta las 8 Os estoy dejando 8 horitas de sueño, muy buena Luego por la mañana hacéis Durante 2 horas un poco lo que os de la gana Que va a ser comer 3 horas de diversión No, la diversión la vamos a poner al final Antes de acostarse ¿Vale? Y de 9 Aquí está De esta hora, de esta hora Diversión Bueno, nada Ya la iremos viendo, ¿vale? De momento Sin restricciones Luego ya os diré yo si es trabajo o es dormir Venga Iros a comer Que seguramente os apetece comer Hakuha Ve a A curarte Efectivamente Ve a descansar Ok Bueno Una crisis ¡Ostras! Una crisis Miska Y mi defensa es de madera Sí, pero mi defensa es de madera Pero Este muro va a arder ¡Oh, Dios topo! Si me está escuchando Haz llover Sobre mí Hay un montón de bichos que están muriendo Bueno Ya será Eh Oh, Dios topo Vale Está todo el mundo durmiendo, ¿verdad? Correcto No los puedo volver a levantar Ahora sí que es verdad Que no los puedo volver a levantar Porque Ah Este muro de aquí va a arder Eh Howling bot ¿Tú apagar fuegos? ¿Cómo se te da? Bueno No No lo hago No lo haces No, no No estoy programado para ello ¿Qué te iba a decir? Hay alguien Ah, están todos descansando No puedo levantar Eh, eh Ah, no Ese es el Howling bot ¡Perrete! ¡Perrete! Perrete ¿Puedes apagar este? No No, no puede No, no No, no Este muro se va al carajo Este muro se va al carajo Y no solo es que se va al carajo Sino es que después de eso Voy a tener un problema Eh Jue Vale, vale El Hakuha y Gizmo Va a ser como que no Oto ¿Tú cómo estás exactamente? No estás muy bien Me vale Vente para acá Vente para acá Oto Vente, 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 vente Intenta apagar esto Ojo Pelina es la que se está liando Oto Ven, 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 ven Corre, 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 corre Fuego 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 Hay fuego Hay fuego Apaga el fuego Apaga el fuego Apaga el fuego Apaga el fuego Madre mía, el muro El muro, el muro, el muro El muro ya no se puede parar, ¿vale? Pero vamos a intentar que esto no se extienda más ¿Vale? Intentar evitar que se extienda Intentar evitar Que se... Ay, Dios Ay, ay No, 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 no Esto no Esto no está funcionando Esto no Esto es con... Bueno, el muro está perdido, ¿vale? El muro está perdido Son cosillas que... Por favor, que empiece a llover algún día Vale, adiós, muro Bueno, no pasa nada Que hemos aprendido de todo esto Que... No hay que hacer los muros de madera Bueno, hemos aprendido algo Y... Ay, Dios mío, los pobres animales No pasa nada Me cago en... Guay ¿Pero qué he hecho yo para merecer esto? ¡Una alpaca se ha vuelto loca! ¡No! ¡Una alpaca se ha vuelto loca! ¡Oh! ¡Dios Topo hace llover! ¡Gracias, Dios Topo! Cuidado con el jaulín ¡Vale! ¡Hala! ¡Otro! ¡Una alpaca al menú! Eh... Otto, ¿has terminado de apagar esto? ¡Gracias, Dios Topo! Un poco tarde Pero gracias, Dios Topo Gracias Gracias Eh El Dios Topo Respeto al Dios Topo, ¿eh? El Dios Topo ha hecho... Nos ha bendecido con su lluvia Vamos a ver Construir Muro Plata Vamos a hacer arenisca, ¿no? Sí, arenisca Para esto... Para esto arenisca me vale ¡Papam! Venga Arenisca Un muro un poco mierder Pero bueno Eh... Bueno, ¿qué tal? ¿Hacemos algo hoy? Venga, vamos a hacer algo Oye, Healer ¿Dónde es? Healer, no Eh... Cleaner ¿Qué estás? Recargándote Vale Pues termínate de recargar Que hay sangre por todos lados Vale, está lloviendo Hoy es un buen día Está lloviendo Hacen las cosas bien ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? Quiero ganar dinero Me habéis dicho Que lo mejor para ganar dinero Es... En la mesa de cantería Añadir un proyecto De... No Escultura Escultura quiero hacer Eso está en Producir Mesa De cantería No Mesa de cantería No es Mesa de escultor Mesa de escultor Vale Es que la podemos poner aquí en medio ¿Se podrán cruzar para allá? Hmm... Buena pregunta Yo pongo esta mesa aquí ¿Podrán pasar para allá? ¿Por esa esquina? ¿A la cocina? Hmm... No lo sé No, vamos a hacerla aquí fuera Ya está Mesa de escultor tendrá pena de velocidad de trabajo de exteriores Me cago en panete Vale Ok Ok ¿Se da? Vale Mesa de escultor entonces aquí dentro Voy a suponer que va a entrar Vale Dice que no tenemos suficiente acero Sí tenemos acero Sí lo hay ¡Houling bot! Estoy recargándome Vale Tenemos un huevo de comida, eh Y está a menos dos grados Que me habéis dicho en los comentarios Que no daba suficiente Sí da Mira Cero menos uno Cero menos uno Cero menos uno Cero menos uno Nunca llegue a estar en positivo, eh Quizá en verano luego sí tenga yo que meterle marcha Pero de momento tenemos comida y tenemos esto bien Vale Eh... Mi jabalí está herido No sé qué ha pasado En algún momento se ha debido de herir Vale ¿Qué está haciendo mi gente? Vale El jabalí está curado ¿Ves? Si es que todo va bien Eh... Se me va a poner mal Hauling bot Estoy quieto ¿Me ves quieto? No No te veo quieto No, no, tiene razón No le veo quieto No le veo quieto Eh... Proyecto... Croquetas No es necesario el proyecto de croquetas Está ahora mismo Hay suficientes croquetas Mis animales pueden comer Lo que no sé es por qué estas croquetas están aquí Y no están en su sitio Eso sí es verdad Que no sé por qué no están aquí Porque esto es un lugar de croquetas crítico Pero bueno Los cerdetes también Están creciendo poco Voy a... Dentro de poco voy a tener la cerdada padre Y no voy a tener que preocuparme de la carne Eh... Necesito un Howling bot Y para ello necesito varias cosas A ver Gizmo ¿Qué estás haciendo? Talando bloques de no sé qué de arenisca Ah Haciendo el muro este Dices Sí Y lo tienes que trasladar tú Ya Es que el robot que tienes No parece que le apetezca Pues tienes razón No parece que le esté apeteciendo mucho Pero es que está un poco liado con sus cosas El algodón Y esto Habría que... El lúpulo se nos va a poner malo Eh Y un momento Para la cerveza Ya Bueno Voy a jugar a la herradura Es que quiero jugar No Vas a terminar de hacer el muro ¿Vale? Cuando terminas de hacer el muro Luego juegas a la herradura Pero de momento Vas a hacer el muro de seguridad Que si no Vamos Hazme el muro Hazme el murito Y hazme el murito Y hazme el murito Venga va Está haciendo de noche Madre mía Ha caído Pero muy oscuro ¿No? Se ha hecho como muy... Ha puesto la cosa muy negra ¿Eh? Lo pillo aquí Porque tú eres... No No lo ha hecho Gracias Vale Estamos tan reparando por aquí Otto ¿Qué estás haciendo? Moviéndome Tú no tendrías que estar descansando Hijo mío de mi vida Que tienes la puña Tienes enfermedad del sueño Oye ya te lo digo en serio La enfermedad del sueño Ahí está El cuento de la enfermedad del sueño Inmunidad 67 Enfermedad 58 Chaval O te curas o te mueras Pero aquí Yo a vagos No le doy de comer gratis ¿Vale? En fin Howling Bot ¿Qué estás haciendo? Bueno Millones de cosas Vale Hazmelo de la mesa del... La mesa del cantero De verdad Sí No me acabas de decir Que meta el lúpulo Sí También te lo he dicho Es verdad Te lo he dicho Gizmo ¿Qué haces? Jugando a la puñetera herradura Que es la única diversión Que tengo aquí No vas que Hakuja No deja que le meta a Hakujo Vale Ya Sí También es verdad Pero bueno Quiero decir Son las 11 de la noche Está lloviendo Estás en la calle Te estás mojando Estás tirando una puñetera herradura A un palo Quiero decir Puede ser la diversión ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tierno! ¿Qué haces? Jugando a la herradura ¿Quieres jugar conmigo? Vale ¿Cómo se juega? Vale Yo he tirado la herradura Y tú agarras el palo ¡No! ¡No! Venga ¡Ay! ¡Qué bonito! Se va Míralo Se va Se va ¿Qué momento más tiene? Gizmo le dice Bueno Me voy Que voy Ay ¡Qué sueño! Te quedo hambre Tengo Voy a comer Ah ¿Qué tieño? Estas dos acá mal liados Os lo digo yo O se pegan un tiro Una vez No Creí que decía que se había huido Vale Me ha acojonado Me ha acojonado Me ha acojonado Creí que decía que se había escapado No, no, no No se ha escapado De hecho Esto es para Lumi ¿No? ¿No puede ser para Lumi? No puede ser una cama de invitado Vale A ver A ver Invitado Recibe alimento Recibe atención médica Se lleva bien con Hakuha Y con Otto ¡Ojo! Que han tenido conversaciones profundas ¡Ojo! ¡Ojo! Vale Eh... Pero se va a escapar No puedo intentar convencerla De que se quede Tuve una buena charla con Gizmo Tuve una buena charla con... No sé qué Refugiado espacial En la sección de invitado No le puedo decir nada No te escapes No te vayas a ir No quiero que se vaya Quiero que se quede ¡Se va! Se está yendo Caminando Pero caminando a aspirarse No, es pasear No, es pirarse Que se pira Que se pira Que se está pirando No, che, 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 che ¿Dónde vas, Lumi? ¿Dónde vas? ¿Caminando a dónde? No puedo hacer que se quede A ver, puedo, puedo hacer Las cosas como son Eh... Se está pirando, ¿verdad? Sí, sí, se pira Se pira Se pira Se pira El cleaning box ¿Por qué tiene que limpiar Siempre la habitación En la que hay alguien durmiendo? Eh... Es que los acabo de echar a dormir Es que como levante a alguien Me va a pegar una patada en la boca ¡No, Lumi! ¡No te vayas! ¡Pero quédate! Está caminando Caminando que se pira La pregunta es ¿Sería capaz de capturarla Si corro mucho? ¡Fua! Madre mía ¡Fua! Madre mía No quiero que se vaya, eh Lo siento Lumi Lo hago por tu bien Que coste Que lo hago Por tu bien Corre, Otto Corre ¡Lumi! 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 ¡Para un momento Que te quiero comentar un tema! ¡No! ¡No! ¡Lumi! ¡Lumi! ¡Vente conmigo! ¡Lumi! ¡Lumi, vente! ¡Lumi! ¡Lumi, no me obligas a pegarte! ¡Lumi! ¡Joder! ¡Por favor! ¡Defiende! ¡No! ¡Lumi! ¡Comerciante! ¡No es el momento! ¡Lumi! ¡Que me está calentando la boca! No, disparar a cuerpo a cuerpo no ¡Gizmo! Necesito tu ayuda ¡Gizmo! ¡Lumi! ¡Lumi, tate quieta! ¡Lumi! ¡Lumi! ¡Lumi, tate quieta! ¡Perro! ¡Vaís! 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 ¡Lumi, tate quieta! ¡Ya, de una vez! ¡Que es por tu bien! ¡Vaya! ¡Oye! Esto... ¡Vámonos! ¡Era por su bien! ¡Era por su puñetero bien, tío! ¡Era por su puñetero! ¡Me caíse en la mar saladita! Vale, tengo algún que una fractura Y algún que otro puñetazo Pero aparte de ese pequeñísimo detalle Estamos bien ¡Se podía haber quedado! Solo quiero decir eso Es una P ¡Ostras! La gente... Oye, hay una muerta Sí, y... Parece reciente Y una araña se la está comiendo ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible todo! ¡Qué horrible! Otto Vete a la... Al médico Ahora cuando se levante Gizmo Que vaya a curarte ¡Ay! Yo quería capturarla ¿Por qué no me ha dejado? ¡Cachis! ¡Cachis! Vale, ocultemos las pruebas Howlingbot Ocultemos las pruebas Antes de que se la coma la rata Howlingbot Escúchame Dime Antes de que se levante el resto de la gente ¿Eh? Necesito que hagas un trabajo sucio ¿Qué tipo de trabajo sucio? Necesito que primero Eh... Entierres a Lumi ¿Vale? Entierra a Lumi Llévatela y entiérrala Nadie debe enterarse de lo que ha ocurrido ¿Vale? ¡Oto! Nadie debe saber lo que ha ocurrido ¿Vale? Ha sido un accidente Tú no querías Le ibas a dar un golpe en la boca Pero se dio la vuelta Para atacar al perro Howlingbot ¿Qué mierda le hace? Yendo a recargarte No es el momento Luego te recarga ¿En serio? Soy un robot Como que desinvado Vale, no me dejo Tiene que ir a recargar Ok Eh... ¡Jaze! ¿Qué pasa compañera? Nada aquí por la mañana Oye, Lumi se ha ido ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Vendrá algún día de vuelta? Eh... No sé de quién sabe Es que era muy... Ella muy rara No, nunca se sabe Si volverá o no volverá ¿Qué te iba a decir? Eh... Curar a Otto Que ha tenido un pequeño accidente ¿Qué le ha pasado? No sé Por la mañana Creo que el sonámbulo Del noche Se ha dado un golpe contra la... Pero si tiene arañazos En la cara Tiene un brazo roto No, no, no Es verdad que no tengo ni idea De lo que ha podido pasar En fin ¿Qué te voy a decir, Jaze? Eh... Hay aquí una gente Vamos a hablar con ella, ¿vale? A ver qué tiene Igual le podemos vender algo Vamos Sé que no era la mejor vendiendo Pero vamos a ver Que esta gente A ver, perros Y pollo tienen Pero no sé si... A ver, les podemos vender Menos... 200 291 Eh... Venga, va Aceptar Sí, me... Vamos a hacerlo bien 190 873 170 836 Venga, va 836 Sí, no dispone de eso Pero bueno, más o menos Tampoco he perdido tantísimo Vale Bueno, está bien, ¿no? Hemos hecho... Hemos hecho negociate Hemos sacado bastante pasta Lo que... Se han quedado sin nada de dinero Ellos, claro Voy a mirar a ver si ahora Se les repone el dinero De alguna manera Creo que no Vale Creo que directamente Ya se han quedado sin pasta A ver Correcto Se han quedado sin nada de dinero Eh... Bueno, vale Hubiese molado más Si hubiesen tenido más Sí tengo tres cerdetes Porque uno de ellos No me lo estaba contabilizando Qué raro, ¿no? Vale, a ver Tenemos gallinas Y tenemos... Tenemos más cerdetes Que están todas En el área de cerdetes Y tenemos ahora Una vaca Que vamos a dejar De momento Tengo que hacerle una cosa Y una gallina La gallina Sí que es verdad Que el gallo y la gallina Sí que se van a quedar Por el área animal Tranquilamente Dando un paseo Pero la vaca... Bueno, de momento Es el área animal Y luego ya Cuando le haga ahora Un sitio donde vivir Pues ya vamos viendo Os podéis pirar ya, ¿eh? Ya no necesito para nada No tenéis dinero No me servís de nada Hemos ganado dinerito, ¿eh? Eh... Vamos a... Gizmo ¿Comercio? No, no hay nadie Con quien comerciar Vale No pasa nada Pero hemos ganado dinerito, ¿eh? No sé dónde me lo han dejado Pero bueno Ahora tenemos 1200 Podríamos haber sacado Mucho más dinero Si ellos hubiesen tenido Oye, ¿qué carajo Estás haciendo con... Con un mojón de mierda? Os doy cuenta De que estáis comiendo Un montón de... Oye, no, en serio Os podéis ir pirando ya, ¿eh? Quiero decir No es que me estáis molestando Pero me estáis poniendo Un poco nervioso ¿Os podéis pirar? Por favor Tienen más cerdos ¿Podría quedarme con sus cerdos? Esos cerdos Me los he quedado yo, ¿no? Cerdos dos Gallina Vale, la gallina sí es mía Pero los cerdos no son míos Ya tiene 13 años el cerdo Igual este cerdo ya más viejo que es Y este tiene 6 años No sé si quiero los cerdos ¿Quiero esos dos cerdos? No, no quiero esos dos cerdos Son ya cerdo viejo Podría haber sacado muchísimas más pastas Y bienvenido con más dinero Pero claro Venían con un dinero limitado Si no me saco ¡Buah! Si no me saco lo más grande, niño Hubiese sacado un pastón grande y inmenso En fin Gizmo Otras cosas que podemos hacer para ganar Al final no he vendido tanto La vaca aquí dando vuelta Gizmo está con el algodón Ya ¿Qué te iba a decir, Gizmo? Vamos a ver si Me habéis dicho que Gizmo es un experto O todo ¿Cuándo te vas a curar, tronco? ¿Cómo vas de lo tuyo? Esto me he remendado Y la enfermedad del sueño Ahí vamos tirando, ¿no? Venga, va Gizmo Me habéis dicho que es un experto en arte Vamos Proyecto Hacer una escultura grande A ver ¡Gizmo! Dime ¡Vamos un experto! ¡Uh! ¡Visitante! Un warrior de Lost Green Hill Confederation Está visitando la colonia Espero que no sea amigo de... ¡Uh! Butterfly ¡Uy! 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 Muy privado de diversión Hace calor Ligero dolor ¡Salud! Tiene una cicatriz Bueno, bueno, bueno En el torso Ahora es que yo te la veo Enséñamela ¿Qué tal? ¿Alguna relación con alguien? No Vale, pues vamos a ver Este tío quiero que se quede ¿Eh? Butterfly No le gusta a ninguno Bueno, pero no ha llegado todavía Ella puede moverse por el hogar Bueno, ella no tiene restricciones en principio Vamos a intentar Entretenerla E intentar reclutar Yo lo intento Luego Uy, 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 Butterfly Otro ponte guapo que ha llegado Uy, jakuja Empiezan los celos, eh Yo te lo digo ya, comerciantes de productos a ganar Los White Deserts, sí, pero estos ya se pidan, ¿no? Uy, qué he hecho ¿Cómo he hecho esto? ¿Eso lo he hecho yo? No lo sé No sé si lo he hecho yo, eso, eh Eso lo he hecho yo sin darme cuenta No lo sé Oye, chavales, os podéis pirando Vale, me gustaría Que la visitante esta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Volver A instalar Sí, ya que no tiene mucho sentido Esto que No entra muy bien ahí, eh Bueno, lo podemos hacer así Está la cama de No, hombre Puesto a ponerla ahí La pongo aquí, ¿verdad? Tampoco tiene mucho sentido Pero bueno Voy a ponerla ahí, eh Akuja, ¿qué estás haciendo? Pues mira, resulta que Lo que sea Eh, escúchame Mueve la cama de invitados Oye, chavales Os podéis ir ya, de verdad Que es que ya no Ya no estáis haciendo nada Podéis piraros Vamos a poner la cama de invitados Ahí Y a ver si Cama de invitados buena, chaval Cama de invitados buena Uy, Butterfly Uy, 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 uy ¿Qué hizo, mago? Dime ¿Qué estás haciendo? La... ¿Pero qué me lo estás haciendo con acero? Hijo de la grandísima Con acero no me lo haga Hazmelo con... Con acero no Con acero no, hijo del mal Hazmelo con... Cualquier bloque de piedra Pero no con acero Haz el ojo de la cabeza, chaval En fin Hizmo, ¿dónde está? No, no, no Con hierro no me lo vas a hacer Olvídate En fin ¿Qué pasa, guapa? Ey, nina ¿Cómo va la cosa, nina? Uy, 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 uy Uy, Butterfly Uy, Butterfly Que me vuelve loquísimo A ver Concentrado de permicán Mojón No lo quiero ¿Para qué sirve el concentrado de permicán? A ver que yo me entere Una mezcla de puré conservado de alimentos ricos en grasa y vegetal Sabe a sosa Pero no es dañino Un mojón Vamos Tiene una relación de un... Mojón No quiero mojones Componentes Podríamos comprar... No Tela ¿Cuánto dinero tiene? Tiene 114 ¿Le puedo vender algo? ¿Le puedo vender tela? Pues mira Sacaría 123 Vamos a venderle toda la tela que tengamos Luego si ya se queda con nosotros Pues ya lo vamos viendo Polvos yayos No a las drojas Di no a las drojas Vino Le podría comprar No me interesa Cuchillo de plástico acero Un arco no me interesa Vamos a venderle esto Sacamos algo de dinerito Comerciamos Y ya Butterfly dice Oye Una carrera lanzada a cero Está sana Yo la veo bastante sana Si, si, si Le veo ahí muy sanota a la niña Oye pues mira Nos podemos quedar por aquí Un tiempo Ya me ha sacado dinero Eclipse está curado Bien Eclipse Oye pues mira Se está bien aquí Yo ya No lo sé Todavía no lo termino Debo de ver A ver No se lleva bien con Gizmo Gizmo Cansino Gizmo Gizmo Várate Várate Vamos a hacer una cosa Gizmo Intenta nos recluta Vale Vamos a Primero que se lleve bien con él Es que he cometido un error He cometido un error Ha sido ella llegar Y decir Hola que tal Y el otro ¿Quieres vivir conmigo? Y ya No, no, no Primero Entretener Charlar Hablar con ella Verla como se come Es un mojón En fin Lo típico Y luego ya Vale En los pesados estos ya se van Venga hasta luego Oye la próxima vez Volvéis con más dinero Yo sigo teniendo carne Sigo teniendo caña de azúcar Tengo un montón de naranja Yo os lo vendo todo Pero tenéis que traer pasta Vale Si no traéis pasta No os lo puedo regalar Vale Venga Hasta luego Buen viaje Y los por la sombra Cuidado con el coco Que no os coma Venga En fin Señor vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Qué es esto? Ah, por pa' El que se está yendo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!